Panorama Federal Sociedad Reclamo La unidad piquetera lleva adelante una jornada nacional de lucha con casi 130 cortes de rutas y calles en todo el país. El Ministerio de Desarrollo Social ratificó que no hay y no habrá ajuste y que sí hay ordenamiento de los planes sociales. Salta La mejor empanada Dominga Aguilera, de 68 años, del municipio del Jardín, fue coronada como la nueva campeona y embajadora del típico plato salteño. Ataque a comisaría Delincuentes arrojaron una molotov en la seccional 15 al sur de Rosario y se incendió un patrullero. Los agresores además dejaron un mensaje mafioso Dejen de agarrar plata de los giles, corruptos. Nuevo Yaguareté Cámaras trampa captaron al animal en peligro de extinción. Es el segundo fotografiado en Formosa y el quinto en la región chaqueña. Ambiente Reforestan con árboles nativos el bosque del Parque Provincial La Florida, afectado por la actividad humana. En la primera etapa de recuperación, ya se plantaron 100 árboles de tipa, tarco, pacará, guarán y lapacho rosado. Gripe aviar Ante la confirmación de un brote, sacrificarán a 400.000 gallinas ponedoras en una planta avícola de Gaiman. Tierra del Fuego Memoria Se inauguró en Ushuaia la muestra Las fotos recuperadas de Malvinas, con imágenes de la guerra rescatadas del archivo de Telam. Las 22 fotos, muchas de ellas censuradas por la dictadura militar, se exhibirán durante abril en el Museo del Presidio. Turismo Semana Santa 207.000 pasajeros volarán a diferentes puntos del país por Aerolíneas Argentinas durante el fin de semana extra largo. Más información en telam.com.ar Tierra del Fuego Tierra del Fuego